Hola amigos, espero que estén bien, por aquí estamos con su novio madre del canal de Esperanza GT Por ahí está mi mamá y aquí mi mamá se va a lavar Así es amigos, pues bienvenidos a otro nuevo video Esperando que les guste nuestro canal de Esperanza GT, verdad El día de hoy pues ya es un poco tardecito Viendo mi hermano a apoyarnos, pero ya se fue Entonces pues me quedé yo solo con Francisco y Maguita, verdad Y Maguita pues está jugando por allá adentro Y Francisco pues está por acá, entonces le dije yo Venite mi hijo, vamos a hacer un videito más Y para que las personas, esperando que les guste Y ahí ustedes nos están viendo pues que Ahí pusimos el estabilizador, verdad, el teléfono está fijo Entonces le dije a chicos, me voy a curar Fíjate papá, le dije porque gracias a Dios ya me está sanando Más que todo pues como esto no fue hondo Entonces ya me sanó Y como ustedes pudieron ver de que no me cosieron Sino que solo me unieron con maripositas, verdad Así le llamamos a lo que yo tengo acá Entonces le dije, fíjate que esto ya me está secando Le dije yo, me está agarrando picazoncita Entonces cuando una herida agarra la picazón Es porque ya le está sanando a uno Entonces le digo a chicos, gracias a Dios pues Yo creo que ya, ya me siento mejor Le digo yo y Vamos a curarnos Y por acá miren, ustedes pueden ver Tenemos ahí lo que es Agüita de apazote La cual pues cocí un poquito de apazote Para lavarme la herida Ayer también lo hicimos, verdad Sí, ayer también Pero no lo grabamos Entonces esto sirve Está calientita el agua Esto sirve para que No, para que se desinflame Y también para que alivie Sí, para que seque El apazote seca Está calientito Eso tiene que ser lo más calientito Que se aguante, verdad Entonces Acá estamos curándome pues Ustedes están viendo De que Ahí les voy a enseñar Cuando ya esté curado De que gracias a Dios pues Esto ya está seco, verdad Porque no fue hondo Bueno pues Al momento yo sí me asusté, verdad Porque se miraba grande Y se miraba abierto Pero ya cuando yo me fui a curar Yo me di cuenta que Solo era por encima, verdad Porque ya A la hora que me pusieron El espalagrapo pues Dijo la doctora Que no necesitaba punto Porque no estaba hondo Que estaba Cuando está hondo Dice que sí necesita punto Pero me dijo el suyo No necesita punto Porque no está hondo Me dijo y además Ya lo dejaron un día Ya no se puede poner Sí, ya no se puede Pero ahí le va a secar Me dijo Y gracias a Dios pues Ya tiene Sus Tres días Y la verdad es de que ya Está seco Ya está seco también Gracias al Gracias al antibiótico Que me he estado poniendo También, verdad Ya se secó Y bueno pues Les quiero comentar Que el brazo Ya no me duele O sea que a mí No me agarró dolor De aquí Solo en el ratito Verdad Si me ardía Y todo Pero ya después Cuando me curaron Me ardía Verdad No voy a decir que no Porque estaba fresco Y la sangre pues Duele verdad Lavarla Pero ya después Ya no me dolió Y no No me duele Gracias a Dios Pues miren Mis dedos Se mueven Ahí está Ven Se mueven los cinco dedos Para atrás Para adelante Para todos lados Verdad Entonces gracias a Dios No No hay mayor problema Verdad Ya mi mano Ya hace movimiento Lo único Como le digo a chico Lo que tengo que evitar ahorita Es levantar cosas pesadas También como me he estado cuidando En mi dieta Tomando mis antibióticos Por eso la herida pues Gracias a Dios Ya se secó Entonces Ahí le vamos a ir echando ganas Y como le digo a chico Pues vamos a comenzar Nuestra rutina Les digo yo Porque gracias a Dios Yo ya puedo movilizar mi mano Entonces pues yo ya puedo hacer Cositas ahí Y con la ayuda de Francisco Pues vamos a poder más Verdad chico Si Mira Mira Si Si está jugando Acá nos vamos a estar apoyando Y Maguita pues Por allá adentro Ya está jugando Está jugando Todo lo que Allá está jugando Y Cuando están los Primos Pues ella anda ahí Feliz Corriendo Y todo Verdad Ya Parte tarde Pues se van los primos Déjenme decirle amigos Que Magalí pues Se nos está poniendo triste Verdad Pero Hay que pedirle paciencia a Dios Que él nos ayude Y Él sea el que tome el control De nuestras vidas Verdad Y A veces pues como digo yo En los momentos Que a veces uno está tan feliz Es cuando vienen las tragedias Pasan cosas que uno no se las espera Verdad amigos La felicidad pues Se ha convertido En una tristeza Y Ahí sí que ¿Qué? ¿Pasó gente de aquí? Son dos hombres que van para allá Yo pensé que para acá venían Y vendrían para acá Una caja Y yo Yo vi que pasaron dos bultos Ahí Yo pensé que para acá se me quedaron Ajá Entonces pues Como les decía Ahí De un momento a otro De un segundo En un segundo Cambian las cosas Verdad amigos Y uno pues se enoja Le da coraje Uno de enojo pues Dice hasta lo que no debería de decir Verdad Pero ahí sí que Dios nos perdone pues Si Hemos juzgado mal Si hemos Ofendido a alguna persona Verdad Dios sabrá lo mejor Que puede pasar En nuestras vidas Algún día Verdad Pero por el momento Pues yo les quiero enseñar Lo que es mi herida Yo creo que ya Mira chico Ah ya ¿Verdad que ya no se mira? Ya no No se mira Yo creo que ya te ha ponido un cundito Ah Voy a encender la luz de aquí Sí Yo sacaba Es que también Yo me corté No salió Sí Se me sanó luego Se sanó luego Así es pues Yo creo que se ve ahí No sé si se verá Verdad amigo Porque Pues la cámara está al lado atrás Nos está enfocando para acá Pero la herida pues Ya está bien Y si no pues Le voy a decir a Francisco Que agarra el teléfono Agarra el teléfono Papa Vaya Y me venís a enfocar Pero ponele pausa para quitarlo Porque si no lo vas a mover Vale Aquí lo vas a poner Este Panchita Panchita Vente Anda la gatita Sí pues como ustedes pueden ver amigos Miren como está la herida Pues ya está seco Más que todo Está limpia Porque la hemos desinfectado Con el apazote Y gracias a Dios Pues ya Más que todo Yo ya me siento bien ¿Verdad? Para que les voy a negar Que me duele aquí Que me duele aquí Que me siento mal Que no me sana O que me duele el brazo No Sería mentirles Gracias a Dios Yo ya me siento bien Y Los dedos Pues como les digo No hay ningún problema Todo puedo mover Yo ve Agarrar Lo único es de que Para levantar carga Si voy a tener que esperar Un poquito más ¿Verdad? Pero lo que es de la casita Lo que es la limpieza Pues como Francisco Me ayuda Entonces yo ya puedo Enfocarme En mis quehaceres De la casa ¿Verdad? Porque chico hace uno Yo hago otro Despacio ¿Va mijo? Entonces nos ponemos De acuerdo los dos Como lo vamos a hacer Igual los trabajitos De aquí pues Que siempre hemos hecho Que ahorita Los hemos detenido Un poco Porque ustedes saben De que yo no podía Hacer tanta fuerza Con esta mano Mucho movimiento Porque si no se me iba a sangrar ¿Verdad? Por muy pequeña Que sea la herida Siempre sangra Pero Juanana Primero Dios Nos vamos a poner A hacer algo Aquí con Francisco ¿Verdad? En la casita Porque nos hemos detenido Un poco con nuestros videos Pues lo mismo Yo espero que Me comprendan ¿Verdad? Que tal vez Ustedes van a decir Pues que ahorita Ya no hemos hecho videos Como antes ¿Verdad? Porque hemos cambiado Un poquito las cosas Porque La verdad es que Yo me No me sentía mal Mal ¿Verdad? Pero tenía que tener Un poquito de dieta Por mi mano Pero gracias a Dios Ahorita Estabamos platicando Con Chico ¿Verdad? Porque solo con él Es que yo me pongo A platicar ahora Con Maguita Y Maguita No nos entiende ¿Verdad? Como si me entendés ¿Verdad? Sí Entonces estábamos platicando De que vamos a empezar A ver que hacemos Aquí en la casita Leo Porque así como Tenemos que trabajar Nuestras siembritas Y seguir Con nuestra vida Leo Echarle para adelante A como Dios Nos ayude ¿Verdad? Y siempre esperando Contar con ustedes Con todo su apoyo Y muchas gracias A todas las personas Que nos han apoyado Y esperamos Que lo sigan haciendo Y no olviden Ver los comerciales Para de que nuestro Canalito Siga generando ¿Verdad? Amigos Y así es Como la manera Es la mejor manera De que ustedes Nos pueden apoyar Esperando que Les guste el video Y no olviden Verdad Dejar su bonito comentario Y comentario Pues buenos y malos Todos son bienvenidos ¿Verdad? Sí Mucha chance Amigos Dios los bendiga Me los cuide ¿Verdad? Y nos vemos Otro próximo día ¿Verdad? ¿Verdad panchita? No Ella estaba Va a brincar Con unas hojitas Tenemos nuevo integrante En casa Ahora tenemos Un gatito ¿Verdad chicos? Sí Ese no se va No Ese no se va Porque panchita ¿Verdad panchita? ¿Verdad panchita? Va a jugar Con un Ajá Sí se llama panchita Lo acabamos de comprar Porque lamentablemente El que tenía No se nos fue Y ya no vino Pero este ya tiene días De estar aquí No se va Hasta le pusimos nombre ya Siendo que no traía nombre No tenía Esperamos que les guste el video Y que Diosito me los cuide Adiós ¡Gracias!